Mi nombre es Gloria Bravo, yo represento a RF y vengo de Jiuquitsu y me gusta ser MMA. Siempre me han gustado los deportes de contacto, pero creo que el MMA es la evolución completa de cualquier estilo en este momento y estoy muy interesada en seguir este camino. Que entrene mucho, porque yo he comprenado duro hace muchos meses y voy a ganar. Proyectarme mi primera pelea, espero que venga mucho más que un obstáculo en el camino que estoy creando en este momento. Mi expectativa en la pelea es hacer un buen espectáculo, golpear mucho a mi rival y finalizarla después de golpearla. Vivian Auba, ahora con Cristian Perra, a puerta cerrada. ¿Qué opción? Vivian Auba. Yo sé que la Gloria es muy aplicada, que ella entrena fuerte, entrena con los hombres, igual que yo. Me pongo la de entrenando juntas y vivianos, pero mi amor. Que la puedo sorprender. Mucho bueno. ¡ only! ¡Vamos, Gloria! ¡Vamos, Gloria! ¡Vamos, Gloria! ¡Aúl! 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 ¡Aplasta la Guardia, Gloria! ¡Adeliza, Gloria! ¡Adeliza, Gloria! Felipe, Felipe no gacha con un padre laito. Pero se están llamando. Vienen ganadores. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Doria! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale! ¡Fuérate, fuérate! ¡Vamos, Doria! ¡Gracias! Por su misión, ganadora en el primer MFC femenino, ¡Gloria Bravo!